Gracias, gracias. Oigan, 11, 1 de la mañana y llega el momento de platicar de algo que yo pienso y estoy muy de acuerdo con todas estas historias. ¿Cómo podemos hacer un proyecto increíble de vida? Y esta Tania Karan como nosotros, que nos presenta una agenda, que yo no sé si de repente hay personas que saben manejar la agenda o no, yo no lo sé. Y a veces ni siquiera sé para qué sirven. Sí, obviamente, para llevar un control del día y tal y demás, pero no le damos el uso que realmente le podemos dar. Y tú ahora nos vas a explicar absolutamente todo. Para que le saquemos mucho jugo y no solo se convierta en pasar los días, sino en hacer una vida extraordinaria. Eso les vengo a platicar. Me encanta. Tania Karan, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y buenos días ahí en casita, como siempre, un gusto estar con ustedes, como todos los martes, en Conciencia y Espiritualidad. Y en efecto, hoy vengo a hablarles de mi agenda, Una Vida con Ángeles 2020, pero más que de una agenda, de lo que te quiero hablar, es del mensaje que trae. Porque algunos me dicen, ahorita platicando con Mau, me decía, no sé usar una agenda, sí la usas. Algunos las usan nada más para poner cosas de la cocina, lo que falta, que también viene. Pero ¿para qué puedes, cómo puedes hacer una vida extraordinaria? Te voy a decir dos elementos para empezar bien un año en el momento que lo empieces. Pero una de esas cosas es, y es la razón por la cual siempre escribo una agenda cada año, para cada año. ¿Por qué? Porque me gusta hacerles recordatorios para, punto número uno, para recordarte que dejes suceder las cosas. Deja suceder lo espontáneo cada día. Y anótalo. Guarda esos momentos que son los mejores, porque te voy a decir algo. Al final del día, cuando revises qué es lo mejor que hiciste, lo que te hizo sentir mejor, tal vez no van a ser las cosas que tenías agendadas de trabajo o demás, pero esas cosas espontáneas que surgieron. Entonces, hoy, ¿qué es lo espontáneo que vas a dejar suceder? Y puede ser que le des una sonrisa espontánea a alguien, un abrazo que sucede, un momento contigo que fue muy espontáneo, pero en ese momento puede ser muy guiado. Y nos guían. Pero tienes que encontrarte en esa sintonía. ¿En cuál? En la del amor. Porque entonces, tú darás frutos. Si cuando el amor te encuentre, tú estás en esa sintonía de saber recibir, si tu día lo comenzaste así, tú estarás dando frutos a las personas con las que entres en contacto. Bueno, punto número dos, que te quiero recordar. Este, que es, no solo se trata de dejar ahí a lo espontáneo, a ver qué me llega, a ver qué sucede. Eso es hermoso y maravilloso, sin duda. Pero si quieres tener un plan de vida extraordinario, también tiene que ver con lo que planeas para hacerlo suceder. ¿De qué sirve que la vida te esté dando constantemente oportunidades si siempre le vas a dar pretextos? Porque no sé si te diste cuenta, pero la vida siempre te está dando. Siempre. Pero es importante que te mantengas inspirado. ¿Cuándo fue la última vez que te mantuviste inspirado? ¿Qué es con lo que tú te mantienes inspirados? Aquí te pongo mensajes para que todos los días de tu semana se vivan inspirados. Que te encuentre esta inspiración trabajando. Pero mantente inspirado. Punto número tres. Gran pregunta del millón. La pregunta del millón es, metas. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste una meta? ¿Para qué te la pusiste? ¿Por qué te las dejas de poner? ¿Qué es una meta? Y se les olvida a veces que las metas son diarias o es a tu semana. Las metas no son las grandes metas inalcanzables. Entonces, cuando ya baje 20 kilos y entonces cuando ya corra ultramaratones y entonces para cuando llegue navidad. No. Hoy, cuando te levantaste, ¿qué meta te pusiste? ¿Cuál es tu meta del día? Si no estás anotando tus metas, entonces muy probablemente la vida va a ser lo que pase, lo que llegue cada día. Pero hoy, hoy me levanto y esta va a ser mi meta. Hoy voy a empezar a hacer ejercicio. Hoy voy a llegar a mi oficina de buen humor. Esa puede ser tu meta. Hoy, ponte una meta que para ti signifique algo. Y eso va a ser muy importante que lo anotes. Siguiente punto. Tiene que ver con las prioridades, que no es lo mismo que las metas. Todos los días ponte una meta. Todos los días. Hace ratito me estaba platicando, Cristian, se levanta bien temprano, se pone a hacer ejercicio. Antes de quedarse dormido en el sillón, mejor ya se mete a hacer el gimnasio aquí y todo. Bueno, fue su meta. Llega temprano y se puso a hacer ejercicio. Pero además de tu meta, ¿qué es prioridad? Muchas veces nos toma muchos años comprender qué es realmente importante. Tú que me estás viendo el día de hoy, te quiero preguntar. ¿Qué es lo más importante de tu día? ¿Sabes qué es lo más importante que vas a hacer hoy? Pues entonces define tus prioridades. Y también para eso hay una lista. El día de hoy, mi prioridad, ¿cuál es? Si no sabes cuál es tu prioridad, vas a desperdiciar mucho tiempo. Y un último punto. Quiero recordarte que te mantengas rodeado del amor. Mantente rodeado de Dios. Mantente inspirado por su guía. Mantente guiado por sus ángeles. Si tú te acercas y te mantienes ahí, verás las grandes cosas suceder. Yo te deseo que tengas un año espectacular en el momento que decidas empezarlo. Pero te recuerdo, eso no está a la suerte. Estará en lo espontáneo y en lo que planeas. Y por eso también te puse ahí una lista de cosas increíbles por hacer que no se te olvide. Tu vida es para hacer cosas increíbles. Por eso, recuerda decir todos los días cuando te levantes. Me doy permiso de ser guiado de la manera más amorosa posible. Que no se hagan mis planes confusos y enredados y complejos. Me doy permiso de ser guiado de la manera más amorosa posible. Te espero en la conferencia este 8 de diciembre para hacer el cierre del año juntos. Y como siempre te recuerdo, brilla con toda tu luz. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.